Tantas ideas se le cruzan a uno, pero en este caso estuve el año pasado en Cura Brochero y bueno, lógico, fuimos a la iglesia. Hay una estatua hermosa del Cura Brochero, lógico, porque cuando lo canonizaron aparte me entusiasmé porque hay muchas cosas escritas donde uno puede enterarse de todo él incluso nació en la zona, vivió siempre en la zona y hizo muchísimo por la gente, por la gente enferma incluso murió enfermo de lepra y ciego por estar en contacto con los enfermos bueno, me entusiasmé porque es el primer santo argentino y bueno, es un orgullo para nosotros tener un santo argentino entonces en este momento dije, algún día voy a tratar de hacerlo y bueno, pasaron varios meses, pero empecé y bueno, lo terminó ¿Cuántos meses te llevó a hacerlo completamente? Y estuve más o menos tres meses y algo y bueno, creo que el primer milagro es ese para mí porque lo pude lograr hacer Nico, un poco qué características, si tenemos que decir cuánto mide, cuánto pesa cómo fue ese proceso de elaboración artesanalmente de este santo bueno, te digo que mide un metro setenta y ocho más o menos centímetro más o menos parece que es más alto porque bueno, está a la base después como tiene el sombrero, él tirado para atrás así aparenta ser más alto y bueno, si te digo que empecé con la cara que es lógico, es lo que siempre digo que cuando uno hace un personaje tiene que salir la cara más o menos parecida si uno no tiene gracia y bueno, más que sentado en la computadora y mirando fotos y estudiando y cómo hacerlo y bueno, una vez que logré hacer la cara y el sombrero me fui entusiasmando cada vez más y entonces lo otro, bueno, es más sencillo pero sí, para mí a esta altura es un trabajo mucho más pesado porque se trata que el sobre todo y todo es una sola pieza delante y darle forma a martillo a eso es incómodo o sea, esto me terminó bastante con muchos problemas de columna y todo eso por eso lo iba haciendo de a poco porque es una pieza muy pesada incluso terminada pesa 60 y pico kilos o sea, hay mucho material es mucho más difícil que las otras de manejar, para soldar en distintas posiciones y como te dije recién, darle la forma a pedazos grandes que no hay otra solución que darse la martillo y cuando hablamos, bueno, decías del rostro de qué es lo que por ahí uno comienza lo que más tiempo lleva y después, qué otros detalles tiene la obra bueno, te comento el rostro, por ejemplo viste, uno se va fijando el pelo el poco pelo que él tenía es recto no lo tenía tirado para atrás las orejas, muy grande muy grande la oreja delgado, pero a la vez de cara ancha entonces, bueno yo más o menos fui estudiando eso y bueno, no sé si era por el entusiasmo que tenía yo en hacerlo pero yo lo veía cada vez más parecido y por ahí alguien me decía y vos estás seguro que es así pero bueno hace tantos años que no hiciste más que tampoco tenemos una cosa muy, muy decir bueno, así fue porque aparte tenía distintas edades hay fotos que él está mucho más viejo y más joven así que bueno yo hice un término medio más o menos lo copié de de una estampita porque en muchas ocasiones él está con un poncho en la sierra montado en un burro y en este caso no con la biblia y este palo que tiene que era para ir abriéndose camino en la sierra no es un bastón entonces bueno ir analizando todo eso para ver de hacerla la mejor más parecido posible bueno y esta obra ahora qué destino va a tener qué lugar va a estar expuesta qué pensás hacer para de alguna manera que la gente de San Carlos la conozca la vea bueno como digo siempre ahora recién ayer de mañana la terminé me siento realizado por haberla terminado y ya le vamos a estudiar un poco posiblemente a partir de la semana que viene va a estar en Casa Bartolet en la vidriera porque ellos siempre me permiten de exhibir alguna obra ahí y me parece lindo lugar por la vidriera por el centro entonces posiblemente va a estar en la vidriera y después bueno veremos lo que dónde lo vamos a destinar uno Mico se enamora ¿no? de las obras que va realizando vos lo contás el paso a paso y todo el proceso como algo día a día que bueno que te fue entusiasmando hasta verlo finalizado y si eso es lo que pasa es lo que comento para mí no sé por qué pero es el problema que me trae esto es que no duermo o sea soy muy ansioso y bueno creo que ahora voy a tener que aprovechar un poco el tiempo que no dormí pero como ya comenté en algunas oportunidades por ahí de noche saco la cómo hacer algo que está en duda y a la mañana ya lo tengo claro cómo hacerlo pero sí lo que pasa es eso no tendría que ser tendría que uno agarrarlo con paciencia más tranquilo pero vos querés ver la obra esta porque querés ver el final de la obra ¿llevas un número de cuántas obras ya has realizado a lo largo de estos años? bueno hace ocho años que empecé con esto por supuesto que antes tenía menos tiempo porque estaba trabajaba bueno ahora también trabajo nomás que no en el taller pero también trabajo y en ocho años tengo 44 piezas hechas contando las piezas chiquitas lógico en estos momentos tengo seis obras grandes así que vamos a ver con qué seguimos lo que digo siempre es que vos haces una obra y la próxima querés superarte y la otra querés superarte y por ahí ves las que hiciste al principio que creías que hiciste algo muy importante y ahora te das cuenta que era una pavadita pero lástima que empecé un poco tarde espero nunca es tarde Mico siempre decimos eso no por supuesto así que bueno Dios dirá hasta cuándo puedo seguir hasta que siga puedo seguir martirando sin que me duelen las manos y estando parado horas y horas así que bueno el tiempo lo dirá Mico 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 Mico